Estamos en pleno centro Están llevando una buena parte de los De los vendedores, pero tengo algo para mostrarles Es una esquina en el centro donde los chicos Tienen un pacarta y cada 10 segundos o menos tienen que moverse Siempre, siempre se están moviendo para llamar la atención Se llama la esquina de... no sé